Allá voy con mi canasto de tristeza salabar Al estero del olvido dejen, déjenme pasar Lunita, luna, no me dejes de alumbrar Tu cariño era el reboso que nos abrigó a los dos Lo manchaste una mañana en que me dijiste adiós Lunita, luna, no me dejes de alumbrar En la corriente del río, en el labar con ardor La mancha que tu partida en mi paño lo dejó Lunita, luna, no me dejes de alumbrar Soy la triste lavandera que va a dar su ilusión El amor es una mancha que nos sale sin dolor Lunita, luna, no me dejes de alumbrar Lunita, luna, no me dejes de alumbrar Lunita, luna, no me dejes de alumbrar Después de que te auto-cambio de alumbrar